Aparecemos ahora noticias relacionadas con el caso del hermano del presidente de la república en los Estados Unidos que fue detenido en forma específica en Miami. Juan Antonio Hernández, hermano del presidente, fue acusado de traficar toneladas de cocaína en Estados Unidos. Así lo informó el Departamento de Justicia de ese país. El ex congresista hondureño es sospechoso por tener vínculos con el narcotráfico. Luego de haber sido detenido por las autoridades federales el pasado viernes en el aeropuerto internacional de la ciudad de Miami, aquí en Estados Unidos, el ciudadano Juan Antonio Hernández, quien es hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, este lunes fue presentado ante una corte federal en la ciudad de Miami. Se le acusa de cuatro cargos federales. El primero tiene que ver con conspiración para ingresar e importar estupefacientes a Estados Unidos. El segundo con uso y porte de armas de fuego y artículos destructivos. También se le acusa de conspiración para uso y porte de ametralladoras, justamente para proteger los contenidos de drogas. Y finalmente también se le acusa de haber mentido a las autoridades federales. Se conoce que Tony Hernández estaría involucrado en el proceso del narcotráfico desde el año 2014 e incluso hasta el año 2016 y en donde habría estado de acuerdo no solamente en traficar estupefacientes, sino al mismo tiempo tuvo contactos con líderes de importantes carteles de droga en Honduras, México y también en Colombia. También se dicen las autoridades federales que Tony Hernández habría tenido contacto con los laboratorios de las drogas en Honduras y en Colombia, llegando incluso hasta el punto de marcar la cocaína con un sello con las letras TH, que significa su propio nombre, Tony Hernández. También hacen referencia a una reunión que habría sucedido en el año 2014, en donde Tony Hernández se encontraría con algunos miembros de la policía de Honduras y también con Davis Leonel Rivera, quien era un ex líder o es un ex líder de la organización narcotraficante de Honduras Los Cachiros. Allí se le habría pagado 50 mil dólares para el poder ayudar a Rivera a recuperar una cantidad de dinero producto del lavado de dinero de empresas del estado hondureño que pagaban a empresas fachadas pertenecientes a Los Cachiros. De ser hallado culpable, Tony Hernández podría enfrentar penas de 5, 10 años de prisión o incluso la cadena perpetua. Les reportó Nataliz Salas Guaitero, de La Voz de América. Este es el comunicado oficial de las autoridades judiciales de los Estados Unidos, dice ex diputado hondureño y hermano del actual presidente de la República de Honduras, acusado de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y delitos de armas conexas. Juan Antonio Hernández Alvarado, alias Tony Hernández, enfrenta además cargos por mentir a funcionarios federales. El fiscal federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur en Nueva York, Jeffrey Bedman y el agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, el ex diputado hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado, alias Tony Hernández, fue acusado en un tribunal federal de Manhattan de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, delitos de armas conexas vinculados con el uso y la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y de formular declaraciones falsas a funcionarios federales. Hernández es hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El caso ha sido asignado al juez federal del distrito, Kevin Cashel Hernández, fue detenido el 23 de noviembre del 2018 en Miami, Florida, y comparecerá esta tarde, dice, en la Justicia Federal de Miami ante el juez Jonathan Goodman. El fiscal federal de Manhattan, conforme fue alegado, dice, el ex diputado hondureño Tony Hernández, estuvo implicado en todas las instancias del tráfico a través de Honduras de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína que tenían como destino Estados Unidos. Hernández presuntamente coordinó el uso de ametralladoras para brindar seguridad a los envíos de cocaína. Sobornó a funcionarios de aplicación de la ley para que le proporcionaran información sensible con el fin de proteger los cargamentos de drogas y exigió enormes sobornos a importantes narcotraficantes. Gracias al trabajo constante de la DEA, Hernández se encuentra ahora a disposición de las autoridades en territorio estadounidense y se enfrenta a la justicia de Estados Unidos. El agente especial a cargo, Raymond Donovan, señaló que el narcotráfico y la corrupción en el mundo amenazan el Estado de Derecho, propician la violencia y la inestabilidad y perjudican a familias y comunidades inocentes. Hernández y sus colaboradores en el delito presuntamente conspiraron con algunas de las redes delictivas transnacionales más letales y peligrosas del mundo en México y Colombia para colmar las calles estadounidenses de drogas mortales. La DEA tiene grandes expectativas de que Hernández se enfrente a la justicia estadounidense y responda por los delitos que presuntamente ha cometido, conforme se alega en la acusación formal que se hizo pública hoy en la justicia federal. Al menos desde el 2004 o cerca de esa fecha y hasta el 2016, inclusive, o sea, un periodo próximo a esa fecha, múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras y otros sitios trabajaron juntas y con el apoyo de algunas conocidas figuras públicas y privadas, incluso políticos y funcionarios de aplicación de la ley hondureña para recibir cargamento de varias toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia, entre otros sitios por vía aérea y marítima y para transportar las drogas en dirección oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y, en última instancia, hacia los Estados Unidos, a fin de evitar la intromisión de las autoridades y facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargamento de varios cientos de kilos de cocaína, los narcotraficantes pagaban sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos miembros del Congreso Nacional de Honduras. Hernández, ex miembro del Congreso Nacional de Honduras, hermano del actual presidente de Honduras y un narcotraficante a gran escala que trabajó con otros narcotraficantes entre otros sitios en Colombia, en Honduras y México para importar cocaína a los Estados Unidos. Al menos desde el 2004 o cerca de esa fecha y hasta el 2016 inclusive, o en un periodo próximo a esa fecha, Hernández estuvo implicado en el procesamiento, la recepción, el transporte y la distribución de cargamento de varias toneladas de cocaína que llegaban a Honduras mediante aviones, lanchas rápidas y, al menos, en una ocasión, un submarino. Hernández tuvo acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en los cuales parte de la cocaína era marcada con el símbolo TH, a saber, Tony Hernández. Hernández también coordinó y en ocasiones participó en la provisión de seguridad fuertemente armada para cargamentos de cocaína transportados desde Honduras, incluidos miembros de la Policía Nacional Hondureña y narcotraficantes con ametralladoras, entre otras armas. Como parte de sus actividades de narcotráfico, Hernández y sus cómplices en el delito sobornaban a funcionarios de la aplicación de la ley para obtener información sensible con el fin de proteger envíos de drogas y exigían enormes sobornos a importantes narcotraficantes para Hernández. En febrero del 2014, o aproximadamente en esa fecha, Hernández se reunió en Honduras con David Leonel Rivera Maradiaga, ex jefe de una violenta organización de narcotráfico hondureño conocido como Los Cachiros, en un encuentro coordinado, entre otros, por un ex miembro de la Policía Nacional de Honduras. Durante grabación de audio y de video de parte de ese encuentro, Hernández aceptó ayudar a Rivera Maradiaga, logrando que entidades del gobierno hondureño pagaran dinero ha deudado a una o más de las sociedades creadas para blanquear capitales de los cachiros a cambio de pagos ilegales de Rivera Maradiaga. Rivera Maradiaga pagó a Hernández aproximadamente 50 mil dólares durante el encuentro. En la acusación formal, se imputan a Hernández, de 40 años, cuatro cargos. Conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos. Usar y portar ametralladoras y artefactos destructivos durante la conspiración para importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos con ese fin. Conspirar para usar y portar ametralladoras y artefactos destructivos durante la conspiración para importar cocaína y para poseer ametralladoras y artefactos destructivos con ese fin. Y cuatro, realizar declaraciones falsas a funcionarios federales. De ser condenado a Hernández, podría recibir una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y máxima de prisión perpetua por el primer cargo. Una pena mínima obligatoria de 30 años de prisión y máxima de prisión perpetua por el segundo cargo. Una pena máxima de prisión perpetua por el tercer cargo. Y una pena máxima de 5 años de prisión por el cuarto cargo. Las potenciales penas mínimas, obligatorias y máximas en este caso, están estipuladas por el Congreso y se indican aquí únicamente con fines informativos, pues la eventual condena del acusado será determinada por el juez. El señor Berman elogió los encomiables esfuerzos de la Unidad de Investigación Bilateral de la División de Operación Especial de la DEA, la Fuerza de Choque de Nueva York y la Oficina Nacional en Tegucigalpa, así como de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este caso está siendo manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales. Los fiscales federales están a cargo de la acusación. Los cargos establecidos en la acusación formal constituyen solamente señalamientos y se presume que el acusado es inocente hasta tanto se demuestre su culpabilidad. Como lo denota la frase introductoria, la totalidad del texto de la acusación formal y la descripción de la acusación formal que se expone en el presente constituyen únicamente acusaciones y todos los hechos mencionados deben ser y tratarse como acusaciones. Esta traducción se proporciona, bueno, como una cortesía, únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se resume los cargos por los cuales se les está acusando a Tony Hernández, hermano del presidente de la República, importar cocaína, posesión de armas y dispositivos destructivos, conspiración y falso testimonio. Pero nuestra compañera en este momento, entiendo que es Merari Borjas, está con el profesional del derecho.